Una divina leyó mi suerte, no puedo volver a verte Te pido que lo entiendas, te iba a traer problemas Te iba a traer problemas Ella dijo que era mejor alejarme antes que sus casos Si lo hago es por el amor, quiero su unión, quiero su unión Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer No pienso que son excusas, que fue con esas cosas Las cartas pilladas fueron, las únicas que eligieron Las únicas que eligieron Ella dijo que era mejor alejarme antes que sus brazos Si lo hago es por el amor, quiero su unión, quiero su unión Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Es como un sueño que acabó Que acabó, que acabó, que acabó Me quisiste a mí, yo me quisiste a mí, yo me quisiste a mí Me quisiste a mí, yo me quisiste a mí, yo me quisiste a mí Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Cartas marcaron mi suerte, no quiero perderte, lo tengo que hacer Gracias.